8 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Compartimos con ustedes toda la información destacada del espectáculo y comenzamos, lamentablemente, con una despedida de la que dábamos cuenta hoy muy tempranito, porque todo el mundo del periodismo, de las letras, realmente lo lamenta. El señor Alejo Álvarez Herrera con toda la información. Alejo, buen día. Muy buenos días, Silvia, para vos y para todos. Y efectivamente una sorpresa tristísima la de ayer domingo al enterarnos que falleció con solo 61 años y por un infarto, el escritor, traductor, editor Juan Forn, quien llevaba años radicado en la ciudad de Villa Gesell y que fuera también fundador del suplemento Radar de Página 12, actualmente además director de la colección Rara Abis. Viajando por Europa, donde fue muy joven como mochilero, encontró su amor por la literatura y la escritura, publicando su primer libro a los 28 años, Corazones Cautivos, al cual le siguieron novelas como Fridolidad, Puras Mentiras, y ya su popularidad se multiplicó en el 91 con la edición de Nadar de Noche, convirtiéndose en revelación literaria. En 2007 publica María Domecq, otro éxito que engrandeció su figura. El brillante novelista y editor, la sorpresa y dolor causada por su muerte quedó plasmada en un montón de mensajes en todas las redes sociales, pero creo que donde mejor queda redondeado es en lo que publicó Página 12 hace muy poquitas horas. La muerte de Forn es inexplicable, enluta a la literatura argentina, dejó su marca en cada uno de sus pasos y un agujero enorme en la contratapa de Página 12. Claro que sí, nuestro recuerdo permanente y nuestras condolencias para toda su familia y para sus seres queridos.